¡Bravo, la voz! ¡Bravo, la voz al canabá! ¡El sole de bala! ¡Bravo! ¡Bravo, la voz! ¡Premosa canabá! ¡Hézoku, la voz al canabá! ¡Pamón! ¡Camba, let's go! ¡Let's go to canabá! ¡It's time to sing and dance! ¡Malo! ¡Por Défus en ti! ¡Habá el canabá! ¡Gsa, där ey — ¡Y haince, travis y deso — ¡ zona del canabá! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video